Entonces ya empezamos a grabar. Hola Marta. Bueno, listo. Buenos días a todos. Damos inicio a la sustentación de Arnold con suegra. El tutor fue David Lozano y los jurados son Luis Giraldo y Marta Morales. Pues Arnold, inicia. No, entonces, de acuerdo a, bueno, el protocolo puede cambiar, pero entonces yo como director voy a presentar a Arnold y pues agradecer a todos los asistentes a este espacio virtual, al profesor Luis Hernando Giraldo por hacer parte de este grupo de jurados, a la profesora Marta Elena Morales también por hacer parte de este grupo de jurados y a todos los asistentes que se están conectando. Entonces, agradecer a Arnold igualmente por llegar hasta este momento y quiero decir que pues en calidad de director o asesor, digamos, director, asesor de la asignatura Trabajo de Grado, es muy placentero para mí, lo digo con toda sinceridad, que es muy placentero para mí, llegar a este momento de presentar el trabajo, pues a Arnold para que nos hable de su trabajo. Y básicamente entonces tendríamos la siguiente, el siguiente protocolo. Yo presento a Arnold, Arnold tiene un tiempo que lo vamos a determinar máximo, máximo media hora, luego tenemos el intercambio, digamos, de preguntas y de intervenciones de los jurados hacia Arnold y vamos a cerrar con un tiempo estimado de Catalina Medirá, cuál tiempo estimado es el que se tiene para esta sustentación. Creo que ese es máximo. Una hora. Una hora. Hasta las diez. Yo a las diez tengo la tesis de David. Entonces, lo que vamos a hacer es que sea más corto la presentación de Arnold. Entonces, bueno, básicamente decir que Arnold viene trabajando conmigo desde hace aproximadamente año y medio, en la medida en que, pues, por cuestiones de pandemia, pues se han dado diferentes circunstancias que han dilatado, digamos, el proceso, pero que ha servido muchísimo para un mayor conocimiento de las capacidades, digamos, y de las complejidades, como bien lo anota el profesor Giraldo en el texto, las complejidades del trabajo de Arnold. Es un trabajo abierto, abierto en el sentido en que aborda diferentes tópicos que están del lado tanto de lo pedagógico como están del lado de una práctica artística que hoy, pues, vamos a mirar y van a ver los jurados. Arnold es uno de los estudiantes que montó la maestría de artes plásticas y que le dio como una posibilidad de, digamos, de un trabajo de taller también, que venía de un trabajo previo en el CAN y que se refuerza la maestría. Hay unos, hay en este momento varias cosas que son muy importantes que empiezan a tener una visibilización del trabajo de Arnold, como precisamente lo que digo del taller pedagógico en SUBA, y algo más reciente con relación al Ministerio de Cultura y su trabajo con juguetes, pero bueno, no es el punto. Entonces, Arnold, la palabra es para ti. Bueno, muchas gracias, maestro. Muchas gracias también por el acompañamiento brindado, tanto a la profesora Marta Morales como a todos los presentes. Gracias a los participantes del taller que están el día de hoy aquí presentes, a Zulay, a la señora Claribel, a la señora Emilia. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, voy a compartir pantalla. ¿Dónde se comparte? ¿Dónde se comparte? ¿Dónde se comparte? Sí. Ahí, mientras tanto, me mandé. A ver, cierren sus micrófonos todos. Creo que hay tres micrófonos abiertos y así va a haber interferencia. Entonces... Creo que no me está... Ah, ya. Ya. Listo. Ya lo logré. Qué pena, me confundí un momento después de tanto tiempo usando el tray. Entonces, creo que ahí ya están viendo mi pantalla. Bueno, pues voy a empezar como con una introducción al proyecto. El proyecto se titula Mi maldita vanidad. Y inicia en el año 2019. Como David lo anotó, es un proyecto que ya lleva más de año y medio en ejecución. Y pues voy a leer un poquito el texto que puse en la página. Y es como que es un proyecto que plantea una relación experimental entre un oficio técnico y las gramáticas de los kits, poniendo en evidencia la relación de poder entre la cultura de masas y la construcción de identidad cultural. Es una reflexión pictórica sobre la industria de la moda textil y su papel en la afirmación de identidad. Entonces, este proyecto surge a partir de un interés en las nociones de banalidad y vanidad. Pero al surgir este interés, como lo escribí en el texto, pues el texto, Luis, me disculpo, es un poco largo porque me dediqué como a explayarme en los antecedentes y en las experiencias que tuve por el proceso. Pero yo inicio trabajando en torno a la banalidad. Y aquí es donde llega realmente el interés de la moda. Como que la moda, pues en ese momento, tenía en ese imaginario colectivo que era un tema para gente hueca, o sea, o era algo banal. Ahorita ya no, después de estudiarlo, como que cambió mucho esa mirada. Pero entonces, a raíz de esto, tomó la decisión de entrar al Servicio Nacional de Aprendizaje para aprender directamente sobre la industria y sobre un oficio técnico textil. Y me formó como patronista durante el año 2020. Después de formarme como patronista, entonces inicio como unas series de exploraciones plásticas en torno a la moda y conceptuales, en las que yo hago una serie de diseños con objetos no vernáculos al contexto textil. Entonces tomo polisombras, cintas de peligro, polisombras de producto no conforme con la intención de que al poner materiales extraños en un objeto donde normalmente no estarían, empezaran a preguntar por la extrañeza misma del objeto y por ende por esa relación con el cuerpo y hasta qué punto por lo que está pasando afuera y por la relación con ese constructo de identidad social. Solo poniéndolo en evidencia. Entonces, el video que les mandé, les mandé un video también, el video también era muy largo. Intenté recoger todas las experiencias que tuvieron los participantes del taller. Entonces la obra se divide en dos. Es un proceso de formación para mi persona y yo también formo a otras personas. Entonces yo aprendo el oficio técnico como patronista textil y empiezo a hacer diseños propios e indagaciones propias, pero a la vez surge la oportunidad y la necesidad también de empezar a vincular el trabajo con un proceso social, ya que pues la industria, cuando me empecé a dar cuenta y a meter en la industria, pues hay un montón de problemáticas rodeándola, pero pues que no sabía cómo abordar. Se da la oportunidad en el marco de las becas de profesionalización en artes plásticas de llevar a cabo el proceso de taller con las mujeres de la comunidad del barrio Comuneros Norte acá en la localidad de Suba, donde yo pues tenía como el objetivo claro de dejarles algo. Entonces como que a cambio de ese algo que yo les dejaba, ellas me brindaban un diseño o una serie de objetos o una serie de materiales sensibles, por decirlo así, aparte de la experiencia misma y de las reflexiones mismas, ya que era como la oportunidad también de reflexionar en torno a la industria con mujeres que llevan como toda la vida en esa industria, que realmente sabían más que yo y que tenían conocimientos directos que de pronto no estaban en los libros ni en lo teórico. Y el proceso entonces se da de esta manera. Ellas al final me ofrecen a mí un diseño comunitario, un diseño en conjunto al que titularon Nuestro Maldito Diseño. Y a cambio de eso pues yo les dejo el conocimiento básico, porque pues en un mes, de hecho ahorita se está mirando la posibilidad de extender el proyecto, pero en un principio, en dos meses, pues lo que les puedo enseñar es muy poco. Entonces les doy como básico de falda, básico de pantalón, básico de camisa. Entonces yo les enseño a hacer camiseta, camisa, blusa, pantalón, falda y falda con prenses y oberón. Que pues suena bastante, pero realmente no es mucho, es algo muy sencillo. Y a cambio de eso también les dejé un juego de reglas y el manual de patronaje con la intención de que ellas pudieran replicar la experiencia en su contexto contiguo. Y no fuese algo como que quedase ahí solo cuando yo voy y ya después desaparecía, sino que les queda la herramienta, porque uno de los objetivos del taller era brindar herramientas económicas que permitieran que las mujeres de la localidad pues tuvieran un mejor desarrollo personal y mejoraran en la medida mayor o menor su calidad de vida. Entonces pues por eso fue que yo les dejo las reglas, les dejo el manual y les dejo... Con eso ya pueden seguir haciendo patrones una vez que yo me vaya. Y aún así les enseñé blusa, pantalón, falda y camisa. Y fue un proceso pues muy lindo de clases donde empezaron a pasar un montón de otras cosas que ya no solo interpelaban con lo que yo estaba haciendo en el taller, ya que pues tenía esta parte en mi taller en las que estaba jugando al diseñador, pero también estaba esta parte social donde me estaba enfrentando a la comunidad y a la población que está relacionada directamente con el sector testigo. Y pues fue algo muy lindo en el video que dura 55 minutos, que sé que también tiene roles al principio de audio, pero ahí pues las chicas hablan de todo el proceso, de cómo se sintieron, hablamos de las piezas que ellas hicieron, porque al final hicieron más de lo que les pedí, como que el trato era, ustedes me dan a mí un diseño en comunitario y yo les doy el conocimiento. Al final me hicieron un diseño, me hicieron varios moldes, me hicieron varios dibujos, hicieron un bolso, hicieron dos jardineras, hicieron unas faldas, como que también se apropiaron al final del proceso de una manera en la que yo no esperaba y pues eso en un principio no sabía cómo organizarlo todo, pero pues la plataforma web como que también ayuda a aterrizar esto, ya que me permite emplazar esas experiencias de manera más directa. La obra para mí es una instalación completa, que estuvo como tal en los espacios de la maestría, siento que pues esa fue la primera incidencia de la obra y su primer público fueron pues este grupo de 13 mujeres que fueron allá a la Universidad Nacional y pues también vieron la obra y hablábamos y tuvimos un taller allá e hicimos unos ejercicios de montaje. Entonces en principio pues como teniendo en cuenta todas las coyunturas que hay ahorita que la misma obra después en la exposición va a ser solo un fragmento y va a ir cambiando, el primer público objetivo que tenía era como este grupo de 15 mujeres realmente, que al final solo me terminaron 13, también porque otro de los objetivos del taller era el crear un vínculo entre la comunidad del sector y las escenas del arte contemporáneo, por eso fue que me preocupé tanto por llevarlas a la universidad, ya que pues quería que vieran las pinturas, querían que vieran la instalación, hablamos de instalación, hablamos de arte, también las invité a la inauguración, porque aparte de generar estas herramientas pedagógicas y económicas, también quería como generar ese vínculo entre ese sector del que siempre hablamos, pero que nunca está presente pues en nuestros espacios expositivos. Con todo esto encima pues teniendo que hay un texto re largo donde explico más a detalle la experiencia y hay imágenes que incluso no salen ya en el trabajo, también hay varios poemas que escribo desde la edad de 15 años y pues que son poemas que empiezo a poner ahí como para también, como le voy a retratar un poquito de otra manera menos directa a lo que estaba pasando, ya que igual son poemas que escribo desde la edad de 15 y me empecé a dar cuenta a raíz de este trabajo que esta cuestión con no textil viene desde muy pequeño, pues es algo apenas lógico teniendo en cuenta que es el oficio de mi madre, pero como que todo el tiempo crecí ignorándolo y fue hasta que esto se decantó, que pude darme cuenta que realmente sí había tenido muchas exploraciones antes con esto. Bueno, entonces, en la página pues ¿cómo la organizo? Organizo el, acá está, el homepage que es como pues dice mi nombre y dice el tutor, David Lozano Moreno que es el tutor de este proyecto. Y aquí en la parte izquierda pues están como en automático pasando la sesión de fotos que hice con ellas el día del montaje en la maestría cuando ellas fueron allá, pues una de las cosas que yo quería era como vincular eso, entonces les puse las prendas que yo diseñé y hago este registro fotográfico que se pasa aquí en automático y acá estaría el título, una explicación muy breve de menos de 300 caracteres del proyecto y esto lo he dividido en cuatro, como en cuatro procesos. Entonces están ilustraciones, fotografía, videos y documentación. Entonces las ilustraciones hacen, como que constan de todos los procesos digitales, literalmente dibujo y pintura digital, que yo llevé previos al proceso de diseño por mi propia cuenta. En fotografías está el registro fotográfico de la instalación, como tal, tanto de las pinturas, o sea, sé que dice fotografía pero no es fotografía, sino es el registro fotográfico, entonces están las pinturas, las piezas y todo el registro que puedo haber tomado. En videos está el video, el video de 55 minutos, que pues obviamente, como lo dije antes, todavía tengo que terminar de editar ciertas cositas, entonces son cosas que todavía están en, pueden reducir su tiempo y todavía falta como toda la parte institucional. Y en documentación se encuentra, entonces, aquí en ilustraciones, uno viene y, pues como que soy nuevo programando, entonces hay cositas que todavía falta ajustar, como, bueno, no nuevos, de hecho mi hermano es el que lo programa, como el tamaño de estas letras y cosas así. Pero entonces aquí en ilustraciones estarían estos diseños, la idea es que tengan también aquí una anotación al pie de página, pero pues no terminé de subir esto al host, qué pena, me disculpo por eso, pero eso queda ya ahorita subido. Y entonces estos son diseños que yo hice preliminares a la confección de las prendas, ya que pues en un principio no sabía cómo empezar a diseñar, y pues también estaba esta cuestión de la pintura digital que estaba muy reacio a la misma, y empezó esta especie de exploraciones digitales también con los formatos del SENA, este es el formato de diseño que nos daban en el SENA. Entonces, pues son como imágenes que quedaron antes de esto, esta imagen la tituré de la lana con perla, y es que, bueno, antes de ponerme yo a diseñar, yo hice un estudio de pintura, porque no sabía por dónde empezar, y el dibujo sobre el papel realmente no era tan bueno, y los diseñadores son muy buenos dibujando realmente, aunque no parezca. Y como que empecé, entonces dije, vamos a hacer unos estudios de pintura, e hice unos estudios sobre pinturas como clásicas, de la historia del arte, entonces cogía, pero pues también con esa idea de globalización, y modo y banalidad que tenía trayendo encima, entonces cojo la Mona Lisa y le pongo la cara de Miley Cyrus, cojo la dama y la perla, y le pongo la cara de la Nel Rey, que es otra artista pop, y también con dos intenciones, un poco con tener una imagen de esta idea de globalización que estoy intentando materializar, y la otra con hacer un estudio pictórico de color, de pintores de los que yo nunca había tenido la oportunidad de hacer un estudio pictórico, y que aparte el Photoshop, o sea la herramienta digital, el cuenta Jotas, me da como esa herramienta perfecta para realmente estudiar los colores que ellos copian, o bueno, al menos los que aparecen en la imagen, pero sí es el color exacto, entonces empiezo a hacer como estos juegos, aparte que me empecé a dar cuenta de que la pintura digital sí puede dar ese gesto, como que en un principio yo decía, como esto no, las primeras que dices, como es un pedazo de plástico, me siento muy incómodo, esto no va a dar, pero fue darme cuenta en un momento de que sí, sí podía de cierta manera, era muy extraña retratar ese gesto, y ahí pasó algo, porque pues digamos que pensaba mucho en lo que decía, no sé si era Benjamin, esto de la obra de arte en la época de la reproductibilidad mecánica, que la obra de arte pierde su aura, por no tener un original, pero pues aquí en esto, es una película completamente aparte, porque el mismo original es reproducible y no es físico, entonces era muy raro, pero me pareció interesante y también por eso hubo tantas exploraciones digitales, esto es un diseño de zapatos que yo hago, que al final nunca se llegó a construir, pero diseñó los zapatos, la idea era como que la tela fuese lona costeña, y estas fuesen intervenciones pictóricas, este es el cartel del taller, el taller en un principio tenía la intención de vincularse con el cabildo indígena muisca de Suba, porque la alianza que se genera es con el movimiento indígena cultural de Suba, pero pues al final las personas encargadas de generarme esa alianza no lo hicieron, y yo la hice, o sea, yo fui, yo hice la tarea, pero cuando estuve en el cabildo, solo se interesaron dos personas, nadie más se interesó en tomar el taller, entonces ese tema quedó delegado, pero pues la imagen queda como parte del taller, un poco con la idea también de esa pregunta por la identidad y la moda y la globalización, estos son más diseños de las ilustraciones que hice para mis propios trajes, hay una imagen que no se alcanzó a subir acá, es que todavía la página no se ha terminado de subir al host, entonces si hay unas imágenes que no se alcanzaron a subir acá, yo las voy a empezar a mostrar, aquí tienen que estar, que es la carpeta de la página, esta de todas las pinturas digitales, esta es la más interesante de todas, porque esta es una pintura que hacía, ay, me va el nombre ahorita, el pintor es de apellido Blinds, es italiano, y la pintura se llama La Cautiva, y es una de las primeras pinturas que se hace sobre América, y la hacen en Italia, la hacen en Florencia, la pintura original, no sé si de pronto la podemos buscar, es una pintura pues bastante fea, a mi parecer, y Juan Manuel Blinds, creo que es el nombre del pintor, y entonces está la pintura original, es como una imagen de una mujer blanca, al lado de un indio, todo grotesco, y atrás hay como pues La Cautiva, por eso se llama, y atrás hay como una guerra, entre unos colonos, y que pues supongo que vienen a salvar, a esa mujer blanca que está siendo cautiva, yo me burlo un poco de esto, pero pues sin ánimo de ofender sensibilidades, y hago un zoom in en esa imagen de los dos, como la idea era diseñar, pues visto a la persona, le pongo ropa, a propósito del desnudo en la historia del arte, que también hice como una pequeña investigación de eso, pero pues nos extenderíamos mucho, y le pongo a La Cautiva, la cara de Dua Lipa, que es una cantante de pop, de origen, ¿cómo se llama? Se me va el nombre, eslovaco, no eslovaco, no, de origen árabe, pero tiene como una particularidad, ese lugar de donde viene, Eslovenia, Eslovenia, sí, y no, de horrível en kosovaco, kosovaco, es que es kosovaco, es algo así, es más de Medio Oriente, pero ella es, mira, cantante y compositora y modela británica, de etnia, albo, albano, kosovar, entonces, algo más, pero es originada en Gran Bretaña, y, de Europa y en el sol, y toda, toda su música, pues es súper pop, habla en inglés, sí, como que representa para mí, esa imagen de esa Europa, sincrética también, no esa Europa también colonizada, pero que se construye a partir de, de esos sincretismos, porque aquí, me gusta mucho ese término, cuando dos culturas chocan, o cuando dos conceptos se funcionan, y no es que uno se pierda al otro, y el otro domina al otro, sino que prefiero pensar que es, un sincretismo, que se surge algo nuevo a partir de ahí, como en nuestro caso, a partir de la colonia española, y en la cara del indio, pues pongo la imagen de Bad Bunny, ¿no?, que es este reggaetonero puertorriqueño, como representando esa parte vulgar, y de pronto estereotipada, que estaba haciendo aquí, igual es como también, algo muy jocoso, el graffiti que estaba escrito en la polisombra, porque la polisombra lo descargué de internet, decía hasta que mi lucha sea en tus ojos, entonces es una imagen, pues un poquito con esto, y lo que intento hacer con estas tres imágenes, es traer a colación, este concepto que estoy intentando agarrar, de globalización, y cómo puedo yo empezar a diseñar a partir de ahí, pues porque en el momento me costaba mucho, las prendas, bueno, entonces en la página, volvamos a la página, entonces eso está en la parte de ilustración, la idea es que como que cuando la gente quiera volver, pueda seguir por acá, o pueda volver al home, desde aquí mismo, y si nos vamos a fotografías, aquí vamos a encontrar, pues un registro de la instalación, y de las pinturas también como tal, porque bueno, entonces yo hago estas prendas, las tres prendas que yo diseño, se terminan difurcando en otra cosa, porque terminan siendo, una se convierte en una camisa y un vestido, que es esa que estamos viendo, una camisa y un vestido, con la que yo hago una sesión de fotos también, pues porque la idea aquí era como replicar todo, o hacer el juego completo, entonces también jugué a la sesión de fotos, y a ese como, ese mood board de moda, entonces me consigo dos modelos, hago una sesión de fotos, y a raíz de eso, pues hago unas pinturas, con la intención también de vincular el objeto a lo pictórico, esta sesión de fotos, pues también busco como modelos, en un principio estaba intentando buscar modelos, que tuvieran cuerpos como más, por decirlo así, normales, más típicos, pero al final no los encontré, la gente pues tiene muchas inseguridades, este tipo de cosas también empiezan a salir en este proyecto, no solo las de las personas, también las mías, pues porque es difícil tratar directamente el tema de la apariencia personal, como dato curioso, tengo que aclarar, que si encuentro una relación directa con la pintura del renacimiento, ya que si vamos a las pinturas, no recuerdo el pintura ahorita, pero los retratos del Luis XIV, todos los retratos del Luis XIV que hay, realmente eran escenas donde él se ponía la mejor pinta que tenía, porque Luis XIV fue un príncipe, un francés, no recuerdo si fue príncipe o rey al final, que llegó al mundo de la moda, impactarlo de manera... Rey. Rey. No puede tener el nombre de Luis XIV sin ser rey. Sí, tienes razón. Él impactó en el mundo de la moda muy fuerte, y todos los cuadros en los que aparece con estas largas gabarillas, son como para... O en la historia de la moda los toma como para mostrar cómo se vestían en esa época y para hablar de ese momento. Y los pintores, de cierta manera, cuando retrataban a todos estos burgueses, en el renacimiento lo que estaban haciendo era un retrato social, donde esta gente se ponía su mejor ropa, los objetos que más les gustaban, los objetos que tenían, y ese retrato social habla de la época. Yo siento que de cierta manera aquí, pues, yo estoy construyendo la ropa desde cero, pero también es lo mismo. Al final termina siendo como el tomarle una foto a una persona con una vestimenta y pintarlo pretendiendo como que esto hable de la época que se está viviendo. La idea de dejar la tela cruda, pues, es un proceso que yo vengo elaborando en mi proceso pictórico desde hace rato, al punto de que, pues, yo mismo armo los bastidores y puedo decidir qué preparar y qué no. Entonces, preparo solo las siluetas. El primer acto pictórico es con el gesto. Entonces, pinto primero con el gesto las siluetas y solo pinto encima de eso, con la intención de intervenir. Esto con los moldes, con los planos. Esto no son moldes como tal, son planos, que es el primer paso que uno hace cuando va a hacer una prenda, para dar la sensación y esa idea de patrón y de patrón industrial. Por eso tienen la señalación industrial, la tipología industrial, y es como esa idea de este patrón que está incidiendo en este statement de identidad, que es el vestuario, en ese metatexto para el cuerpo, que es la ropa misma. Esa es un poco la intención con la que se hacen estas pinturas. Y, pues, también como soy pintor, desde ahí salió toda la reflexión. De hecho, los primeros ejercicios que hice fue desde la pintura misma. Y la idea con, pues, después poner los objetos en frente, es hacer esta vinculación del objeto con el cuadro y buscar también dinamizar la cosa, porque yo soy uno de los que, de un detractor de esta cuestión de dejar la pintura en el bastidor, porque me parece que se queda como muy quieta. Entonces, pues, esto también ante todo tiene, como si dice, pretensiones instalativas. La otra pintura que se hace es esta, que es un poco con la misma idea. Entonces, atrás también están todos los patrones de costura de diferentes prendas. Lo curioso es que en el otro cuadro, en el cuadro de las cintas amarillas, los patrones que están atrás son los patrones de esta chaqueta, ¿no? Entonces, también están interconectados de esa manera. Y hago una chaqueta con polisombra, que es como el objeto de donde parte esta pintura, que es como el objeto más difícil de todos. Fue el mayor hallazgo que yo tuve, ya que esto, pues, tenía todo el proceso de estar en la calle, tomar las polisombras grafiteadas de la calle, porque yo las tomo grafiteadas de la calle, entonces tenía que ir al centro, comprar unas nuevas, ir a donde estaban grafiteadas y reponérselas. Y también fue el proceso textil más complejo, porque la polisombra se deshace, se desbarata. Entonces, yo tuve que ingeniármelas y básicamente, pues, inventarme el método para poder coser este material. La otra pintura que está en el espacio es esta, que está aquí, que para mí es muy especial, porque esta pintura realmente es la primera vez que la hice fue cuando nació el proyecto. Hizo parte de los primeros bocetos de este proyecto, pero después, como que tengo muchas exploraciones, la recorto, la pongo como un colaje en la pared, armo varias cosas, y al final llego como a esta idea de, pues, como las cintas de peligro y las cintas de producto, no conforme tenían un ejercicio de repetición, porque yo tenía que armar este gran textil para poder confeccionar las prendas, llego a la intención de hacer este collage y de usar el plástico como soporte para la pintura misma. También, pues, aquí está el overhaul, un poco con la idea de la clase obrera. Las tres prendas que construí resultaron ser súper básicas, o sea, nada que ver con el haikyo tour, sino que es más bien son camisa, vestido, overhaul y chaqueta, o sea, habla más bien es de, ahí sí, pues, el senano de la industria, de lo que es masivo, del pre-laporti, de lo que está listo para llevar. Aparte de eso, pues, en la instalación ahí, había, porque ya está desmontada, pues, este montaje, que son como, con los primeros bocetos de pintura que yo hice, que era un modboard, que fue cuando yo empecé a hacer bocetos de diseño, porque no sabía qué coser, ni siquiera sabía cómo coser en ese entonces, y están los moldes con los que se construyó la chaqueta y la camisa, no, solo la chaqueta, los de la camisa aquí no están, y, y pues también hago esta disposición en el espacio, porque ya la había explorado un par de veces, también siento que, en este punto sí se podría explorar todavía más, puede que, que, que tenga más como posibilidades de explotar, pero, pero pues era la intención. Entonces, en el primer escenario de la instalación, está toda esta, todas estas tres piezas, y luego llegamos a una instancia donde yo, mi intención aquí, pues es, como, es esta la de, yo necesito vincular, terminar de vincular este espacio, pues, en la, en el de la maestría, que era grande, con esta cuestión del urbano, con esta cuestión de, sí, de lo callejero, de lo social, también. Recuerda que, que ya vas terminando, ve cerrando, porque, o si no, no van a poder hablar los jurados. Vale, ya voy cerrando. Entonces, bueno, en fin, para concretar, le agradezco mucho, me consiguió un grafitero en la localidad de Suba, le pido que escriba el título del proyecto, entonces aquí hice mi maldita vanidad, yo sé que de pronto a veces no se alcanza a leer, pero la gente que sabe la del grafitis lo podrá leer, y la idea también fue como aquí se hicieron este tipo de exploraciones, y se hizo este montaje como intentando como imitar una tienda de ropas, ahí sí, como tal. Y aparte de esto, pues, se contó con un componente relacional, donde yo invito a las señoras del taller, pues, para que hagan parte de todo esto, y nosotros entre todos hacemos una exploración. Entonces, ellas hacen un montaje como de, este montaje, ¿dónde está? Creo que no está acá. Un montaje de varias cosas, ah, pero bueno, lo puedo mostrar en el video. Entonces, ellas hacen un montaje de varias cosas, y hacemos una sesión de fotos con todas, y una sesión de fotos con las prendas que ya eran de ellas. Entonces, ya que, pues, que ellas querían como publicitar sus prendas, porque algunas las querían vender, entonces, yo, pues, les doy esta oportunidad de jugar con las fotos, y hicimos como, y el diseño que ellas hicieron. Entonces, lo que quiero que miren es el espacio. No, aquí ya empezó. Listo, ahí empieza como. Entonces, Arnold, mientras vemos el video, pues, que, que vaya, se vaya dando intervención en este caso de, pues, Marta, si quieres, en primera instancia, y Luis Hernando en segunda instancia, como quieras. Y bueno, ya ese era el espacio. Ya déjenme mostrarles. Me parece muy bien. Perdón, es que yo creo, Arnold, que, que es suficiente, pues, ya leímos su texto, ya vimos el video, que yo terminé a las dos de la mañana, de verlo. Entonces, yo creo que es mejor que le demos ya paso a Marta, para que tengamos tiempo también de que pronto te hagan unas preguntas, porque son las, faltan 20 para las 10, y a las 10, tengo otra 10. Bueno, voy a tratar de ser concisa por el tiempo. Leyendo el texto, a mí me impresionó algo que no me había dado cuenta después de todos estos, pues, años desde que uno conoce el paso de Arnold por la escuela, y era que teníamos un harto en la escuela y no nos habíamos dado cuenta. Entonces, me impresiona eso. ¿Teníamos qué, Marta? Antoine Artaud. O sea, sí, sí. Yo quedé en shock cuando vi los poemas, porque dije, no, no, nunca había visto ese lado de Arnold. Siempre consideraba que el problema del texto estaba, como era un problema que nunca lo podía solucionar bien, porque a veces ponía en inglés, porque a veces estaban muchas cosas como mezcladas, pero creo que ojalá a partir de que usted hace este texto del trabajo de grado, permita que todos esos textos que usted tiene desde niño, desde los 15 años, desde que empezó, como que salgan. Creo que esos textos son hasta mejores que todo lo que usted intentaba hacer cuando ponía las palabras o los textos en las pinturas. Entonces, es como para que no deje de lado eso, porque a mí me pareció muy interesante conocer ese lado suyo. Otra, una de las cosas que le voy a decir como, como después de toda esta etapa y de que, pues, de todo este proceso es como, que a mí me impresiona, como, bueno, siempre Arnold me perseguía en los pasillos para que le ofrecara de sus pinturas. Y yo siempre me encontraba con que Arnold me interpelaba como pintora, y yo siempre tenía que responder como ser humano. Eso siempre me impresionó que siempre era tocada hacia el lado del ser humano. Y siento que eso es importante en el sentido de lo que usted hace también con este taller relacional con esta comunidad de SUBA, como que hay algo que usted tiene que no sé cómo lo va a trabajar, no sé cuál será el paso siguiente, porque esto es demasiada información. Lo que tiene hasta ahora son 84 páginas que nos hizo leer o ver. Y que es como mucha información, mucha, que hay que decantar. Y que yo después de ver el texto, sí sigo pensando que hay que editarlo. Hay cosas que se pueden quitar, no los poemas, aclaro, pero sí son cosas que se pueden editar. Pero también pasa con el trabajo plástico, que tiene que aprender a abandonar, a dejar. Yo creo que usted tiene que aprender es eso, que, que, que dejo, porque usted todo lo deja, todo lo, sí, todo lo que, lo que piensa por esa cabeza, lo pone ahí y lo quiere dejar, lo quiere poner, lo quiere que está el presente, pero no aprende a dejar. Yo creo que hay momentos en que uno puede, hay que, hay que, hay que no presentar cosas que de pronto, si fueron importantes para usted en su proceso, pero que, que no funcionan para mostrárselas a un público, sí, que puede dejarlas, que puede soltarlas, que puede, sí, siempre le destaco su capacidad pictórica y me encanta que ahorita hubiera dicho soy pintor, o sea, eso me parece muy bueno, pero, eh, o sea, siga la pintura, o sea, yo creo que es interesante lo que ha hecho con los moldes, me parece, me encantó esa pintura que tenía ahí con los moldes detrás de fondo, me parece que es muy buena la solución que hizo, es de las mejores que he visto de los trabajos suyos, con esta idea de la moda, del, del, de la cinta y, y todos estos materiales de la calle que utiliza, pero yo sí como que, mi, o sea, mi, esta es como esta interpelación hacia, hacia el ser humano que tiene usted, porque es que usted nos presenta esto y son cosas, es como decirle a uno, no, mire, esta es la sociedad en la que usted vive y usted no quiere verla, usted, usted como que le mete a uno una, un, yo no sé si es un puñal, una de estas, pero es como, como una imagen que uno se siente incómodo, de la que uno no quiere ver, porque uno quiere huir de ese lado oscuro, de esta sociedad capitalista, horrible, donde hay explotación, donde hay pobreza, donde hay hambre, y usted nos la muestra así como de frente y como, mire, no se olvide que existe eso, o sea, usted me hace consciente de la ropa que uso, de mirar las etiquetas si vienen de, de, de China, Vietnam, o, sí, de pura explotación de, de, de seres humanos, entonces, eso me parece como interesante de su trabajo y, y me toca mucho, ¿no? Como que yo siento como, ah, esa incomodidad de, de estar viendo algo que no, que no quisiera ver, pero que tengo que ver y debo ser consciente que está, ahí en mi sociedad, que yo soy parte de eso y soy parte de pronto de la explotación, o también soy explotada, no sé, usted me interpela todo el tiempo como ser humano y eso, eso me parece muy fuerte, lo vino a descubrir con el texto, quiero decirle que cuando empecé a leer el texto fue y dije, ah, es que yo siempre hablé de la pintura de Arnold, pero, pero Arnold siempre me, me, me interpela, es como ser humano y yo no me había dado cuenta tal vez de eso, o sea, no me había dado, sea tan consciente de lo que estaba pasando a mí como, como ser humano más que como pintora, porque de pronto dentro del ámbito de la escuela uno se queda en, en hacer correcciones pictóricas, sí, en hacer correcciones de lo, de lo que uno ve en el lienzo, o por lo menos yo trato de ser muy precisa con la imagen que estoy viendo y, y hablar de la imagen, pero sí siento que me di cuenta que usted interpela es al ser humano y eso me parece un punto muy interesante, muy, muy, muy bueno y muy, muy fuerte de usted como artista, ¿no? como, 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 creo que debe tenerlo en cuenta, pero, también creo que no debe dejar la pintura, yo sí soy una, yo siempre le he dicho, ahora que la pintura, yo le hago fuerza a eso, felicitarlo nada más, y le dejo la palabra a Hernando, porque creo que no hay tiempo. A Luis. Bueno, sí, también voy a, a tratar de ser muy corto, porque se nos está agotando el tiempo, eh, entonces, como siguiendo un poco con la idea de Marta, a mí, lo único que lamenté con el texto, así le sobren un poco algunas cosas, así te repitas un poco, pero lo único que lamenté, fue que hubiera llegado tan tarde, y que me hubiera tocado leerlo tan rápido, eh, porque también lo disfruté, eh, me, me encantó, ya alguna vez me habías mostrado algo, me, me encantaron los poemas, pero, lo que más me gusta, es su rebeldía, yo conocí, por primera vez, su rebeldía, cuando tomaste, profundización de pintura y gesto conmigo, entonces, yo cuando eso no te conocía muy bien, y de pronto, pues me parecía a usted como una persona formalita, y de pronto te vi las uñas pintadas, de como de un verde, una cosa así, y eso me, me estableció un conecte diferente con usted, ¿sí? empecé a preguntarle otras cosas, como, a entenderlo con su casa, me habló de su mamá, de, de sus relaciones, eh, entonces, empecé, como, a ver otra persona, solo por ese detalle, me, las pinturas me gustan mucho, su sentido de la pintura, su sentido de encontrar, por ejemplo, esos referentes que nos ponen de frente, como con la realidad, la realidad nacional, la realidad mundial, ¿sí? que sea como tan, tan, eh, claro con eso, como tan vidente, como si fueras un poco vidente, que tengas, que tengas como esa evidencia en la moda, de ser tan lanzado, tan arriesgado, que es algo que siempre lo hablábamos en la profundización, el riesgo, por eso me extraña un poco, bueno, ahora se lo oí, pero, entonces, eh, como ese riesgo, que ha hecho que la, que la moda, avance como hacia el futuro, en, en todos los, los modistos, eh, famosos o no famosos, es como ese riesgo, ¿de dónde lo toman? como de, de lo más, como desde los niveles más bajos, desde los niveles más populares, eh, todos los grandes modistas, estos han encontrado eso en los niveles más populares, eh, como se cambió por allá en los años 70, la manera de amarrar los zapatos, eso no lo inventaron los modistas, lo tomaron de la, de los muchachos que empezaron a amarrarse los zapatos así, como, eh, te, te hablé de Chanel, de Coco Chanel, entonces, eh, eh, como hablábamos como de esa sencillez, que había caracterizado su trabajo y que había llevado también a un confort de las mujeres, al liberarlas del corset, de, de una cantidad de cosas que hacía que Coco cuando las veía, eh, decía que parecían merengues, entonces, ella insistía en que la mujer tenía que ser, eh, encontrar la manera de desvestirse fácil, ni siquiera decía de vestirse fácil, sino de desvestirse fácil, eh, entonces, pues, es como toda esa clarividencia que tienes de, de utilizar, eh, Yves Saint Laurent tenía, eh, como, eh, en sus, en sus, eh, comienzos, como en sus primeros, eh, en sus primeras colecciones, de pronto, como que le llegaba una inspiración, como que le llegaba un momento, entonces, de pronto cogía un plástico y cortaba unas capas y unos abrigos rarísimos, que en el momento se veían súper extraños, pero que después fueron como, eh, la, la base de la imagen en la moda, hacia, hacia más adelante, ¿de dónde veía todo eso? Como de, de lo más popular, entonces, usted viene como de lo más popular, de ese kiss que habla, uy, se me cayó, de ese kiss que, eh, que nombras, como de ahí, donde está como, como toda la riqueza, donde todos, es que, hay, esta es una fuente donde, donde, eh, prácticamente, allá, allí, bebieron los dioses, y allá es que hay que ir a beber, entonces, tú como que, ni siquiera bebes, parece que te bañaras en ella, ¿sí? Entonces, pues, eh, todo eso me, me interesa mucho, no te hablo ahora como de un cuadro en particular, pero, pero sí, como decía Marta, me encanta que usted se siga definiendo como un pintor, ¿sí? Como, es desde ahí, desde, desde su condición de pintor, que usted puede hacer sus cosas, desde su condición de pintor, usted puede instalar, puede diseñar, puede hacer moda, es desde esa condición de pintor, es el, ahí es donde te paras mejor, y eso es lo que no puedes olvidar, y eso es lo que no puedes olvidar, y eso te lleva a que toda esa rebeldía que encuentras como en lo popular, todo ese aporte de elementos populares, los puedas concretar en un traje, en una chaqueta, buscando, esos diseños, como buscando los materiales, los materiales tan atrevidos, y al mismo tiempo señalando, como hay unas, como hay una producción que nos, que nos amarra, que nos, como que, como que dirige, a el mundo, no lo deja a veces como, como salirse de ahí, y también como ese señalamiento, de la industria de la moda, como una de las más contaminantes, eso me parece muy interesante, siempre fue así, desde la edad media, y desde antes, todos estos curtimbres, y todo esto, siempre fueron lo más contaminante, entonces la industria de la moda, como dices, es una de las más contaminantes, la segunda, tú lo dices, de manera que es muy bueno, como señalar eso, porque la mayoría de la gente, nunca pensaría, pues que no, pues esta ropita, este blue, y en todo eso, ¿por qué va a contaminar? Entonces, pues todo, como todos esos señalamientos, son muy interesantes, yo extraño un poco, que, digamos, que no hables de tus, de tus maestros, siendo pintor, no te refieras a ellos, en este texto tan extenso, ¿sí? Entonces, como que, de pronto entra David, porque es tu tutor, pero si no hubiera sido tu tutor, como que tampoco, entonces, ¿qué es lo que extraño? No tanto como un reconocimiento, pero es que esto es muy duro, esto de enseñar es muy duro, entonces, bueno, una palabrita que le digan a uno, también hace falta, Y si es un, y si es un, un alumno tan artista, que ya no es prácticamente, que se está formando, pero que ya tiene unos detalles de, de verdadero artista. Entonces, por ejemplo, yo extrañaba que, en todo esto, en profundización, empezamos, como tocándonos el cuerpo, buscando la pulsión del cuerpo, para llevarlo como a, a una pulsión sobre el papel, y después buscar ahí imágenes, no, ¿qué les decía? No tanto que sean bellas o no, sino que sean sinceros, ¿qué ven ahí? Y después como ir pintando, y después, hacer un recorrido por la ciudad, buscando los grafitis, y después llevar, intervenir esa pintura con los grafitis, y después romperla. Todo eso entra como dentro de lo que tú mostrabas, como tu proceso. Entonces, romperla, la saca del marco, y la lleva, y la llevaba a una, a un, a un, como, no a una instalación propiamente, porque hasta ya no alcanzábamos a llegar, sino como, como a una, ay, se me fue la palabra. ¿Intervención? Sí, pues es una intervención, pero a, a un, ay, cuando se mezclan muchas cosas. ¿Ensamblaje con la? A un ensamblaje, sí, entonces, a un ensamblaje, y ahí pusiste como tus muñequitos, cosas que me encantaron, ¿sí? Entonces, recuerdo que siempre hablábamos mucho de eso, ¿sí? Entonces, pues, cuando veo tu tesis, y creo que Marta también te aportó mucho en ese sentido, cuando veo tu tesis, sí extraño, ¿y por qué no nos dice nada? ¿sí? Porque, ¿quién te ha hecho romper una pintura? ¿Quién la sacó del marco? ¿Quién te llevó de paseo buscando los grafitis? Entonces, sí, pero eso te lo digo de una manera muy cariñosa, ¿sí? Me, me encanta su trabajo, y qué maravilla que en lo que, digamos, en el tiempo que nos quede sobre esta tierra, verte evolucionar más, ¿sí? Porque es que no somos transparentes, para nosotros mismos no somos transparentes, tenemos como intuiciones, emociones curiosas, y todo eso, entonces tú trabajas como con todo eso, ¿sí? No, no como con la certeza, de lo transparente, sino como con todo eso que va llegando, A ver qué más tengo anotado por aquí, sí, como decía Marta, hay que saber dejar, hay que saber decirse no a muchas cosas, ¿sí? Y en el video, me llama mucho la atención que la mitad del video está dedicado a que tus alumnas hablen, y por supuesto que todas se llaman de elogios, entonces por eso digo, ¿y nosotros? Sí, cuando tuve después un taller trabajo de grado con Mercedes Angola, ahí fue donde te dije como que a mí me interesaba mucho eso que ibas a hacer como tesis, ¿sí? Entonces, inclusive, y sentí mucho algunas de esas cosas que te pasaron luego, que me parece que se exageraron mucho, pues no es como para ponernos a entrar en detalles, yo sí creo que se exageraron mucho, porque tú eras un, en ese momento de ahora eres un joven, es decir, no eras un viejo corrompiendo a nadie, sino un joven en una rumba, entonces pues hay que tener en cuenta todas esas cosas, así es que Arnold, el graffiti final donde está el letrero, ¿qué es lo que dice el letrero? Mi maldita vanidad, mi maldita vanidad, es muy bello, es muy bello, yo no podría pintar ni ser pintor, si no me nutriera como de todo eso, y por eso, eso es lo que me lleva como a enseñar así, ¿sí? Entonces, por eso me encantó tanto ver su trabajo, me encanta, es que usted parece como si todo el tiempo estuviera al borde de suicidarse, pero dijera, uy no, tengo que hacer primero tal cosa, entonces hay como otros, cada vez hay como un suicidio, pero no, como para hacer otra cosa, ¿sí? Entonces, pues eso, te digo, en su texto al final, y hablando de eso, como de, ¿por qué no mencionó a sus maestros? Entonces su texto termina, y dice agradecimientos, y lo deja en blanco, es que no, por eso me disculpa al principio, no, yo sí, sí pensé como en hacer, primero en extenderme más con las anécdotas, pero pues se hubiera incrementado más, no fueron agradecimientos, pero lo dejas en blanco, la parte más fácil, la dejas en blanco, tienes que aprender a agradecer, así como tus alumnos, y tus alumnas te agradecieron, y te dijeron todas esas cosas tan bellas, tienes que aprender, porque cuando uno agradece, se engrandece. Sí, señor. De hecho, eso, eso da humildad, pero engrandece, ¿sí? Entonces, pues un abrazo, y, y, todavía, siempre que, lo pienso a usted, o, o lo recuerdo en clase, y todo eso, lo primero que veo son sus uñas pintadas de verde, o de morado, que me permitieron pensar, este muchacho, yo todavía no lo conozco, entonces, empecé como a interrogarlo, ¿sí? Vale, maestro. Y espero, espero que no sea, que usted olvido todo, o que, o que, lo que sucede con muchos alumnos, y, pues seguramente que a uno también, algo de eso le ha pasado, es que después, de que uno, termina sus estudios, uno cree que lo aprendió todo de uno mismo, que nadie le enseñó nada, ¿sí? Que nadie le dijo nada, entonces, piensa en eso, lo felicito, creo que, en, en Colombia, si usted sabe llevar, como, y creo que lo va a lograr, ese proceso, nadie, va a diseñar como usted, en la moda, y nadie va a unir, como esa parte del diseño de la moda, con lo que es el arte, en sí, no como, como un evento que se hace de vez en cuando, con el, con, con moda, sino como algo que, que, al mismo tiempo es arte, ¿sí? Y que, todo lo está haciendo, y eso, lo entendió, o, o lo entiende, desde su condición de pintor. Muchas gracias, Maestro. Creo, creo que hasta ahí, por ahí se me quedan muchas cosas en el pintero, pero, pues, como que el tiempo apenas da para eso. Bueno, pues, muchísimas gracias a, a los dos, eh, yo coincido totalmente con lo que ustedes dicen, para mí fue, difícil seguir a Arnold, no, porque en cada momento lo encontraba diferente, todas las veces lo encontraba diferente, todas las veces lo encontraba reinventado, y, y, y creo que es un superviviente, como bien lo dice Luis Hernando, de muchas cosas, un superviviente, en la medida en que, en que saca desde el arte, todas las fuerzas posibles para, para, eh, levantarse, y, y levantarse todos los días, y vivir, y mostrarnos, además, de una manera muy, muy honesta, eh, mostrarnos esa cotidianidad, hay esas muchas cosas que no queremos ver, entonces, eh, yo también aliento muchísimo la frescura del trabajo de Arnold, su irreverencia, total, su irreverencia, me encantaron los poemas, se lo dije, coincido con Marta, especialmente el primer poema me llevó muy, es un poema muy corto, pero muy bello, muy bello. Sí, y, 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 y además es que, es que la poesía es como el alma, sí, es el alma la que está hablando, ¿sí? Entonces, como que hay uno, como que en sus poemas uno siente a Fangó, a, a, es decir, como, como a los pintores que tuvieron una vida más azarosa, porque usted bordea todo el tiempo eso, como lo azaroso, pero coge una belleza extraordinaria. Eso es como de, de una especie de, de costra de, de, de la ciudad, de una costra de, de muchas cosas y capas que están ahí en la ciudad y convertirlo en algo novie, me parece que, pero de todas maneras sin, 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 sin maquillaje, me parece que eso es importante, sino con la, digamos, con la fuerza de la materia, con la fuerza de la pintura, con la fuerza de los materiales, que está presente también en, en, en la moda. Entonces, creo que se, como de, de lo que se trata con Ardol, es de la belleza. Sí. Sí. Pues bueno, no Ardol, muchísimas gracias Marta, muchísimas gracias Luis Hernando, muchísimas gracias Ardol, de verdad que aprendí muchísimo dirigiendo. Bueno, gracias a ustedes, de hecho, yo sé que se nos acabó el tiempo, pero me gustaría aprovechar, la coyuntura y decir unas palabras antes de cerrar, no me demoro, y es con respecto a lo que decía Luis, es verdad, los agradecimientos los dejé en blanco, porque el texto aún no se ha acabado, y a pesar de que te digas que es la parte más fácil, aquí hubieron grafiteros, 16 señoras, todos los maestros, los instructores del SENA, y en serio mucha gente, que siento que para escribir esos agradecimientos, me tengo que sentar como con calma, y dedicarme a la cara. Ah no, si iba a meter tanta gente, no cabe. Ya déjenlo así. Si somos 100, eso ya no tiene chiste. No es especial. Mejor ya, pare ahí. Y entonces como que al final, pues por cuestiones de tiempo, prioricé terminar ciertos procesos, el desmontaje, la edición del video, y dejé eso ahí, pero de aquí al día de la inauguración de la muestra, yo me comprometo a que van a haber muchas cositas que voy a afinar, y pues aprovecho de una vez para extender ese agradecimiento, Luis, porque si es verdad, y me gustaría empezar diciendo que, si pasé por momentos muy difíciles, ¿no? Y de hecho, gracias a eso, como que se brindó la oportunidad de acercar una relación con mis maestros, siento que con muchos de ellos compartí espacios y momentos que ni siquiera con mis compañeros de clase, algunos muy especiales, y pues voy a decir nombres de los maestros de pintura que, en orden cronológico, que me marcaron, y desde el principio, María Morán, Marta Conbariza, Marta Morales, Gloria Merino, Luis Giraldo, Marta Guevara, David Lozano, Víctor Lainelet, Miguel Huertas, Raúl Cristancho, no, pues todos, de la planta de la universidad, de todos, les agradezco mucho, porque si formaron a la persona que soy, y sobre todo, en serio, Marta Morales, estuviste muy detrás de mi proceso, gracias por aguantarme, porque si siempre lo dijo, siempre lo dijo, y yo le decía, pero bueno, y entonces, ¿por qué Marta no le dirigió la tesis? Porque tú apareciste en una época en la que nos hicimos muy cercanos, y a todos, como que no solo Marta, también María estuvo ahí, creo que muchas cosas no hubieran sido posibles, no solo en el apoyo como profesional, sino también moral, que me brindaron, y estoy muy agradecido, y yo sí me considero un producto. Una última pregunta, Arnold, Arnold, ¿tú tienes ese trabajo final de la profundización? Sí, sí, sí lo tengo. Ah, bueno, está guardado. Todos los cuadros que pinté, en segundo semestre, están ahí. Desempolvenlo. Vale. Y pues nada, cerrar esto también, diciendo muchas gracias, a todos los maestros que mencioné, y a los que no alcanzo a mencionar tampoco, porque Luis no se siente especial, si hay muchos. No mentiras. Pero sí, o sea, si soy buen pintor, si tengo algo, si me he ganado dos convocatorias del distrito, es gracias a que esta universidad, y la planta docente de la Escuela de Artes Plásticas, realmente me formó como persona y como artista. Sí, Arnold, es que yo, yo no es que me sobreestime, sino que me estimo. Pero yo sí estoy de acuerdo que pongan a 100 personas, uno tiene que ser agradecido con todo. No, sí, pero pues, 100 personas, una multitud. Es que es el mundo, hay que agradecerle al mundo. Sí, por eso, pero pues entonces es una multitud, es que, es que cuando ya es multitud, no es un agradecimiento, entonces se dice como, sí, al mundo. Claro. Bueno, no, hay que decir al mundo. Y al profesor Luis Hernández. No, si desempolve lo que hicimos en pintura y gesto, es que es esa profundización, es como cuando veo su proceso, es parte de su proceso. Tenía que mostrarme esa pintura, Arnold. Sí, está en el portafolio, yo te la mostré. Y sí, da parte mucho. Y realmente como el proceso, lo que fue ese proceso, de buscar primero la pulsión en el cuerpo, donde, y después tratar de llevar como eso al papel. Muy hermoso, muy hermoso, felicitaciones. Felicitaciones, Arnold. Felicitaciones. Sí. No, felicitaciones a ustedes, que hicieron de mí algo presentable. Esto, esto te va a llevar por todo el mundo. Presentable, sí, me encanta que se haya cogido el pelo, gracias. Y esto te va a llevar por todo el mundo. Muchas gracias. Y con respecto a lo que decía, sí, a mí me cuesta saber cuándo discernir, en qué tengo que dejar, y qué tengo que tomar. Y me muevo mucho por impulsos, con lo que decías tú, Luis de las uñas, fue para mí también una sorpresa, ¿no? Porque yo empecé a hacerlo por ese cuadro, precisamente, fue algo que pasó en esa sesión de pinturas, y me gustó y lo seguí haciendo, y hoy en día salgo a la calle, y está de moda que los chicos se pinten las uñas. Y yo a veces me pregunto cómo, sí, cómo hubo esa pulsión, esa intuición hace tanto tiempo. Y a veces es cuando me cuestiono, es difícil, ¿no? Saber cuándo uno tiene que seguir a su instinto, y cuándo tiene que decir no. Y pues supongo que seguirá en un proceso de aprendizaje, y yo siento que todavía, si bien la obra se materializa, y toma un camino, todavía estoy en párvulos, y de aquí en adelante va a ser un proceso de aprendizaje. Y el considerarme pintor, por primera vez lo pude decir, fue hasta ahorita, ¿no? De hecho, la primera vez que lo vi en esta sesión fue por error. Fue algo como con lo que luché, pero sí, es como el medio que más me gusta, realmente lo disfruto mucho, y creo que ya le perdió un poquito el miedo a coincidirme como tal. Y muchas gracias a ustedes, muchas gracias David, muchas gracias Marta, muchas gracias Luis, muchas gracias a todas las personas que estuvieron presentes, a las chicas del taller, que pues el tiempo no alcanzó para darles la palabra, pero hay un video de 55 minutos con lo que ustedes dicen. Dentro de dos años me haces una chaqueta, y otra Marta, y otra David. Y yo también estoy muy agradecido con ustedes. Bueno, un abrazo, un abrazo y muchísima suerte. Vale, muchas gracias a ustedes, y felicitaciones David. Ah, gracias. Ah, sí, eso es una gran jornada. Realmente. No, y también, y también como, felicitaciones, y, y creo que para usted fue un placer. Sí, 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 bueno, hasta luego a todos y a todas. Hasta luego. Buen día. Chao Marta. Hasta luego a todos que estén bien. Gracias a todos y a todas. Gracias. Chao Marta. Chao. Gracias. Ulay. Gracias Ulay. Adiós. Chao Arnold. Felicitaciones Arnold. Un abrazo. Bye. Bueno. Luis, hola, te iba a decir, hablas con Catalina. Ah, sí. Te iba a decir ahorita, o sea, ya mismo, en este momento es la sustentación de David Chacón. Sí, ya, me voy para esa. Sí, pero entonces te voy a mandar el nuevo link. Al correo institucional, por favor. Listo, te lo mando ya. Ya, ya, porque ya me toca conectarme. Sí, exactamente. Bueno, gracias Catalina. Al institucional. Al institucional. Bueno. Sí. Me salgo de acá. Gracias. 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 Gracias.